Pregúntale a la luna y a todas las estrellas Pregúntale si hay noches que yo no pienso en ti El cielo es mi testigo que te amo con locura Que cada día que pasa me enamoro más de ti Pregúntale a la luna y a todas las estrellas Pregúntale si hay alguien que teme tanto así Amor de mis amores, la reina de mi vida Quisiera que me amaras como yo te amo a ti Déjame decirte que te quiero Que no hallaras de nadie cariño más sincero Déjame decirte que te adoro Que no hay nadie en el mundo Que tú eres mi tesoro Pregúntale a la luna y a todas las estrellas Pregúntale si hay alguien que te ame tanto así Amor de mis amores, la reina de mi vida Quisiera que me amaras como yo te amo a ti Déjame decirte que te quiero Que no hallaras de nadie cariño más sincero Déjame decirte que te adoro Que no hay nadie en el mundo Que tú eres mi tesoro Amor de mis amores, la reina de mi vida Amor de mis amores, la reina de mi vida